Según un estudio presentado por expertos atentos a esta cifra, diariamente en el mundo se envían 18 millones de correos con software malicioso relacionados con la COVID-19. El objetivo de los ciberdelincuentes es apropiarse de la información que tenemos en nuestros computadores o celulares. Los canales de comunicación como redes sociales, mensajería instantánea, aplicaciones móviles y correos electrónicos son los medios más usados para realizar fraude electrónico. Durante el 2020 por el COVID-19 empezó a tener una repercusión importante, hemos visto crecimiento de cerca del 350% en el envío de phishing a nivel global en nuestra base instalada de clientes, con temáticas muy relacionadas al COVID, a vacunación, a cuarentenas, entre otros temas importantes. Si recibe correos de un empleo al que no se postuló, de un premio al que no aplicó o alerta sobre su entidad bancaria, desconfíe de la información y verifique directamente con la empresa. No descargue archivos o haga clic en enlaces de correo electrónico o SMS o WhatsApp para los cuales no está preparado. Tener los programas de los dispositivos móviles y computadores actualizados es clave a la hora de evitar el fraude electrónico. No cambiar los parámetros de seguridad que vienen por defecto en estos dispositivos. Los fabricantes invierten mucho recurso, mucho tiempo, mucho dinero en tener dispositivos, en darnos dispositivos más seguros que nosotros inmediatamente por instalar alguna aplicación. Cambiamos la configuración y de una vez nos volvemos inseguros. Adultos mayores y niños son el blanco de los cibercriminales a la hora de enviar información maliciosa, por lo que es importante enseñarles los riesgos de la conectividad. ¡Gracias! ¡Gracias!